Sale de aquí de adentro un sentimiento que quiero expresarte Quiero quemar tu cuerpo con mi aliento Hacerte feliz, mirarte a los ojos Contarte cosas hermosas con besos Tomarte sin miedo, sin prisa Que no me da la gana de olvidarte Porque no me da que para mi tu eres importante Y no te voy a dejar Que no me da la gana de perderte Y yo sigo aquí, porque me da la gana de quererte Y es que yo soy así, impulsivo Porque sé que si te olvido Perderás el mejor amante De amigo que jamás has tenido Sale de mí el deseo de tomarte en mis brazos toda Y hondirme así en tu pecho, robarte un beso Un poco de ti, que cosa, que ahora Que siento algo tan hermoso Sin pena me llamas Y dices Que es hora y debes partir Que no me da la gana de olvidarte Porque no me da Que para mi tu eres importante Y no te voy a dejar Que no me da la gana de perderte Y yo sigo aquí, porque me da la gana de quererte Y es que yo soy así, impulsivo Porque sé que si te olvido Tú perderás el mejor amante De amigo que jamás has tenido Que no, que no me da la gana de olvidarte Porque no me da Porque soy así, impulsivo Y posesivo Me quiero quedar contigo Que no, que no me da la gana de olvidarte Porque no me da Y yo sigo aquí, pensando en ti Porque tú eres importante Para mí Que no, que no me da la gana de olvidarte Porque no me da Es el latido de este corazón Que te ama Que no, que no Que no, que no me da la gana Porque no, que no, que no Que no, que no me da la gana de olvidarte Porque no, que no Que yo no quiero perderte Por eso insisto en quererte Y no quiero cederte Mi felicidad Porque no, que no, que no, que no Porque no me da la gana de olvidarte Y yo insisto en recordarte Porque no me da la gana de olvidarte Ay, para mí eres importante Porque no me da la gana de olvidarte Porque no me da la gana de olvidarte En el momento preciso te fuiste Dijiste adiós, te marcaste Porque no me da la gana de olvidarte